La razón número 6 para venir a Alanis es pasar casa por casa y comprobar lo difícil que es encontrar alguna puerta cerrada. Que sean más o menos confiados los vecinos no es lo que cuenta. Lo que llama la atención es la amabilidad y generosidad con la que se acoge al forastero. Anda, prueba y pasa sin llamar. Buenas. ¿Cómo es la gente de Alanis? Este pueblo es muy bueno. Aquí da gusto venir. Cuando viene algo lleno de fuera, lo recibimos lo mejor que podemos. Vamos así, con ellos. Vienen extraños al pueblo y hay que recibirlos bien. Pues igual nos quedamos a comer. A ver, sí. Tengo chícharo, si quieren comer, pues hay comida. Muchas gracias. De nada, lo que ustedes quieran. Buenas. ¿Se puede? En tu casa estáis. ¿Qué me dices de la gente de Alanis? La gente de Alanis es maravillosa. Un pueblo muy tranquilo para todo, maravilloso de todo. Y las puertas siempre abiertas. Nosotros siempre. ¿Y eso? Porque estamos muy tranquilos aquí en la vida y aquí, gracias a Dios, no ha pasado nunca nada y tenemos siempre esa costumbre. Tenemos muy buena vecindad y aquí siempre tenemos las puertas abiertas. Si tienes cara de buena gente. Pues yo me supongo que seré bueno, no sé. Para toda la gente no puede ser uno bueno ni malo. Bueno, nos vamos. Antes de iros, os voy a regalar un poquito de lauret. ¡Hala! A los guisos. Bueno, bien, hasta luego. Vayan con Dios. Bienvenido a la tienda-bar de Jesús Rodríguez, el decano de la alimentación. Están ustedes invitados a lo que ustedes quieran. ¿Os lleváis bien los vecinos? Muy bien. Cuatro discursiones de furgo y tonterías de esas, pero lo que es meterse en cosas difíciles, aquí no hay abogados. Y sin cerrar la puerta. Porque no roba nadie. Y si alguno viene a robar, se le da dinero y no roba. Pues así se les va a llenar el pueblo. Lo esperamos con los brazos abiertos. Volveremos.